Esa alerta policial, el caso de la mañana, te presentamos la historia de la abuela Coraje en Mar del Plata. Así la conocen todos, porque tuvo que meterse esa mujer, que ya la vamos a tener en vivo, en una investigación, para rescatar a su nieta de 17 años secuestrada en una red de trata. La mujer, la abuela Coraje, se hizo pasar como una trabajadora sexual. Y de esta forma rescató a esta mujer, rescató a su nieta. Jimena Paternoster, presentanos a la abuela Coraje de Mar del Plata. Rubén, buen día para vos y para todos. Estamos con Fabiana en Mar del Plata, ya es conocida como la abuela Coraje en Mar del Plata y en todo el país, con la amabilidad nuevamente de atendernos, porque claramente después de lo que vos contabas, que se tuvo que hacer pasar por una trabajadora sexual para poder rescatar a su nieta de 17 años de una red de trata, que la tuvo cautiva 21 días, todo comenzó en enero a plena luz del día, pero lo que sucedió después, cuando este caso se empezó a hacer conocido y empezaron y continuaron y continúan las amenazas a ella y a su nieta. La desprotección es total, Rubén. Y ya nos ponemos a hablar cómo estás, cómo estás atravesando estos días. Muy mal, muy mal porque estoy por Instagram, la novia del detenido, me está instigando poniendo fotos de mi nena para que todos las vean y en verdad me siento muy mal, muy mal porque en verdad un solo detenido te están instigando, o sea, ayer vinimos acá de juzgado a apoyar a Mariela, quien estaba, gente de donde ella estaba secuestrada. Se tuvo que ir, lo tuvimos que proteger, o sea, no tengo respuesta de nada hoy. ¿La están amenazando? De nada. Rubén, Mariela te escucha. Fabiana, ¿te están amenazando? Dice que es todo mentira. Sí. Sí, sí, por Instagram. ¿Y vos fuiste a la fiscalía? Ponen la foto de mi nena. Uf, ¿qué tipo de fotos? De lo cual, y la ponen a ella visiblemente, ¿no? Que ponen también que yo dice que soy una vieja loca, que también la mandaba a trabajar, o sea, son estupideces. Contanos el comienzo de esta historia, Fabiana. Me enloquece todo. Contanos el comienzo de esta historia. Sí. ¿Cómo te metemos en la investigación? Bueno, mi nena fue. ¿Cómo fue? Bueno, entre medio de una amiga de ella, que era, o sea, había ido al edificio, y mi nena le pidió que por favor me avisaran que necesitaba ayuda. Y bueno, así empecé toda la historia, o sea, por entre medio de policía no tuve nunca una respuesta, porque era un capricho adolescente, decían, ¿no? Que lo cual no era ni una adolescente, porque ella estuvo 21 días drogada, ejercía la prostitución, tuvo dos semanas encerrada dentro de ese edificio. Después, una vez que le tuvieron confianza, la dejaron salir a la calle. La controlaban por entre medio de un, o sea, celular, donde estaba con el cliente. Y bueno, saqué fuerza de donde sea, fui a la policía, no tuve respuesta, atué sola, con un hermano que gracias a él me ayudó, que la rescató justo que estaba en la esquina. Ya la estaba esperando para que llegara el cliente y que la habían venido por 20 mil pesos. Qué seguro, Fabián. Y bueno, empezó todo eso, o sea, es una historia muy grande, muy, muy grande. Y vos te hiciste, y para entender bien esta historia del coraje que sacaste, Fabián, para entender bien la historia, para meterte en ese edificio, te tuviste que hacer pasar por una trabajadora sexual, ¿cómo fue ese momento? En realidad fue así, ella el 22 de enero fue a cambiar una ropa, ¿no? Fue en termina de marketing, se encuentra con esa chica que se había conectado, ¿no? Estaba mostrando la ropa, vienen dos muchachos, le tapan la boca y se despierta a la madrugada en un edificio. Entonces, ¿qué le dice la misma chica que le estaba cambiando la ropa? Hay que trabajar. Entonces, ella sorprendida. Claro. Dice, ¿qué vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar acá, teniendo, o sea, la prostitución. Claro, ella empezó a llorar, a llorar, le pegaron, ¿no? Y bueno, lo tuvo que hacer. Y de ahí estuvo dos semanas encerrada. Que yo, de lo cual a la semana, cuando ella se va, tenía comunicación, pero ¿qué pasaba? No era ella, era otra persona que me escribía. Te contestaban los mensajes desde su teléfono. A través del celular de esa. Exacto, porque ya desde el momento que la secuestraron, le sacaron el teléfono, la manejaba otra persona. Pero te contestaban como dándote tranquilidad, como que te daban tranquilidad, ¿cómo te contestaban? Exacto. Como que está todo bien. Sí, me decía, ma, no te hagas problema, estoy en la... Exacto, estaba todo para, o sea, los mensajes que reescribían, nunca hablaban, ¿eh? Siempre todo escrito, que me quedaba tranquila, que estaba en la casa la amiga, que, bueno, incluso un día no, yo soy la mamá, dejó el celular, está con mi nena, se fue acá a una cuadra. O sea, cosas así de mi tranquilidad. O sea, una semana estuve así. A la siguiente voy a la comisaría de mi jurisdicción, que quiero hacer la denuncia, y me dice, no, es mayor ella. Me voy, paso un par de días más, vuelvo otra vez a la comisaría, que mi nena no aparecía. Entonces me dice, no, es un capricho adolescente. ¿Cómo un capricho adolescente? Bueno, me fui muy enojada, o sea, insultando, ¿no? Bueno, de lo cual recibo un WhatsApp diciendo que mi nena necesitaba auxilio de una compañera del colegio de ella, que había ido a ese edificio. ¿Y la había visto? Claro, claro, que ella en un momento le dijo, decirle a mi mamá que por favor, dice, me ayude porque yo me quiero ir de acá. Bueno, quedó así. Sí, empecé a meterme en un leak, porque ellos dicen, el 16 vamos a ser una joda. Dice, pero no hablé, solamente manda un dedito o un mochi. Así fue. Mirá. Me meto, y por mi teléfono, o sea, por WhatsApp, por privado, me mandaban y empezaron a decirme, si yo quería tener, o sea, drogarme, sí, no hay problema, yo siempre, bueno, una, perdón, cambio el perfil del WhatsApp, me hago pasar por una chica de 21 años, muy provocativa, ¿eh? Muy provocativa. Entonces, de ahí empezaron a hablarme los chicos ya, diciéndome que si le gustaba drogar, dije que sí, que fumaba coca. Mirá vos, Fabiana. Ahora, Fabiana, perdóname que te interrumpa, porque estás haciendo un relato terrible y seguramente le pasa a muchas personas. Yo escuchaba que habías hecho la denuncia policial y que prácticamente te descartaron. ¿Vos sentís que, por qué te descartaron? ¿Porque hay connivencia de la policía a raíz de todo lo que está pasando? ¿O porque directamente son ineptos? No, no, yo te explico. Una vez que yo rescaté a mi nena, que en realidad tuve un proceso largo, ¿no? Porque esa joda de 16 nunca se hizo. 16 de febrero nunca se hizo. Agarré, fui a comisaría cuarta de acá, que pertenecía al edificio. Como no me dieron bola, fui a la DDI, de la DDI se comunicaron a mi jurisdicción y me tomaron un paradero, saliendo de que estaba mi nena ahí metida. Ahora, Fabiana. Perdóname, o sea, vos sentías que había connivencia con la policía. ¿Cómo es posible que solamente esté preso el cabecilla de esta banda y no esta mujer que es la que la capta y la que es parte de la banda? Porque es la que tu nieta ve desvistiéndola, ve diciéndole que tenía que trabajar y que ahora todavía se dé el lujo, porque vive muy cerca de tu casa, entiendo, de seguir hostigándote vía redes. ¿Cómo es posible que esté libre? Se había puesto... En realidad yo cuando me comunico con la fiscal me dice que ella sigue investigando porque puede ser otra víctima. Es lo que me dijo la fiscal a mí. Claro. O sea, en realidad no sé si es tan víctima como dice la fiscal, porque en realidad se puso de novio con un chico de mi barrio, ¿no? Que estaba conviviendo a siete cuadras, de lo cual encontró un ex cliente de mi nena, ¿no? Y le dijo que hablara con mi nena para hacer un trío. Entonces no creo que sea tan víctima como dice la fiscal. Claro. Fabiana. Entonces ya eso no, 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 no. Sí. Seguiremos el caso con la presencia de Jimena Paternoster. Sí, escucho. Agradecerte, Fabiana, por tu testimonio y vamos a continuar con el caso. Gracias, abuela. Gracias, gracias.